La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 La Iglesia y la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia y la Iglesia La Iglesia y la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de 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 la Iglesia Amén. 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 sobre tu altar, mi vida entera, confiaré, confiaré, confiaré en ti, Señor. Señor, 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 a tu amor, mi Dios, mi Dios. Sobre tu altar, al más preciado Señor, sobre tu altar, mi Padre hino y el Teo, Sobre tu alma, mi vida entera Mi pasado se lo doy, y me sendero en todo mi amor Mi futuro, lo pongo en tus manos Dicen los otros otros, en el salto, los otros, en la cruz de la conquista Los otros que volvemos a pasar a los pueblos, y luego nos volvimos a pasar a las cifras que están en esta parte Ya que hoy en los tres semanas, en los cantos de la vida Los otros, los holandos, los otros sacramentales, los siglos de la iglesia Voy al Señor mismo, esto es, ven, por el día de hoy, toda mañana Y que se goza, por el día de hoy Y que se goza, por el día de hoy El Santo Cristo Y que se goza, por el día de hoy El Santo Cristo Y que se goza, por el día de hoy El Santo Cristo Amén. 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 Amén.